... Seguimos la información, la Secretaría de Seguridad configura los 15 días y así... ... En términos de 15 días, los 9 tigres que fueron dados en libertad tendrán que presentarse a sus trabajos, así lo confirmó la policía. Entonces, la institución como garante de la ley y el derecho, entonces va a cumplir con eso que la ley le establece y ellos van a ser reincorporados nuevamente a la institución policial. La ley les establece y ellos se tienen que presentar, porque si no, de lo contrario, pues se considera que han abandonado la institución policial. Sobre el tema, la sociedad civil solicita ahondar en el caso, ya que si no fueron ellos los que se robaron los dólares, hay que buscar a los responsables. Entonces, de un lado, al parecer, ha habido una gran carga de pruebas y por otro lado, la carga no fue. Nos preocupó a la gente. Lo que más nos preocupa es la debilidad. No es posible que un tema o un caso tan mediático como se hizo el año pasado vaya a no existir la verdad. Reitero, si no fueron ellos, entonces ¿quién fue? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos. ¿Qué tan fuerte fue la investigación para que esto no haya resultado? Resolución que absuelva a los nueve policías tigres de responsabilidad del delito de robo deja opiniones encontradas. La Fiscalía General de la República rechaza por completo la resolución que absuelve de responsabilidad a los nueve policías tigres. Miembros de la sociedad civil se hacen varias preguntas en torno a este tema. Bueno, en Honduras ya sabemos que el que se haya absuelto, que se declare a alguien... ...a la judicialización de muchos casos. El reintegro de estos elementos a la entidad policial es una de las interrogantes fuertes que se están dando después de esta resolución. ¿Has dicho, don Carlos Hernández, que la policía integre nuevamente a estos tigres que han estado manchados por esta fuga de esta cantidad de dinero en los países? Bueno, yo lo que puedo decir es que hay una comisión que está actuando en base a criterios de idoneidad, en base a criterios de confianza. Yo me imagino, y hay una declaratoria de emergencia, entonces me imagino que la comisión... Yo me imagino, y hay una declaratoria de emergencia, entonces me imagino que la población hondureña, quienes han perdido...